Vamos a escuchar a continuación una exposición. Mauricio, tengo una pregunta que hacer. ¿Qué opinas tú acerca de los valores en los jóvenes? Muy buena pregunta, Mendo. La verdad, los valores últimamente en nuestra sociedad se están perdiendo. Es por eso que esta noche vamos a escuchar algo referente a los valores, ¿no? Sí, Mauricio, es cierto. Bueno, lamentablemente se están perdiendo. ¿Qué te parece si invitamos a pasar a Moisés Menacho, quien nos hará una exposición con el tema Los valores en los jóvenes? Un fuerte aplauso por favor. Bueno, primeramente muchas gracias y también muy buenas noches a todos, público presente, profesores y también a los graduados como yo. Bueno, mi nombre es Moisés Menacho, como ya lo mencionaron. Yo tengo 11 años, estudio en el colegio de su maestro y feliz yo aquí disfrutando de la graduación y la cuarta certificación, si no me equivoco. Y mi tema titula Los valores en la actualidad. Introducción. Al nacer los niños no somos ni buenos ni malos. Desconocemos las normas que rigen nuestra familia o nuestra sociedad. Objetivo. Promover los valores humanos en las personas, conociendo su importancia y cómo debemos aplicarlos a lo largo de nuestra vida. Justificación. Las personas deben conocer la importancia que tienen los valores, ya que hoy en día se van perdiendo y esto se ve reflejado en la actualidad. Los valores. Son las normas de conducta y actitudes con las cuales regimos nuestra vida y nosotros con las que creemos que son correctas. Importancia en los valores. Son importantes porque cada día nos van ayudando y en cierta forma nos humanizan. ¿Cuáles son los valores? Existen muchas clases de valores, pero yo he puesto los más importantes. El amor, la fe, la tolerancia, la honestidad y el respeto. Los antivalores. Una persona irrespetuosa, el odio, la discriminación, la deshonestidad, la incredulidad. El amor. El amor es uno de los valores que toda persona siente. Puede ser a la familia o también a Dios. El odio. Hoy en día se ve más que todo el odio porque ya se van perdiendo los principios. Y esto se ve reflejado en los jóvenes hasta en los mismos adultos. Una reflexión de esto sería, manejamos muy rápido y nos enojamos con facilidad. Esto significa que hoy en día las personas por un detalle pequeño se pueden enojar grotescamente. Y eso se da cuenta en las autopistas. Porque se gritan y se dicen groserías. El respeto. Es lo que toda persona tiene que sentir hacia otra persona o hacia sus mayores. Los niños tenemos que sentir esto a nuestros padres y a nuestros mayores. Esto se ve como la base de todo valor de toda persona. La persona que es irrespetuosa. Más que todo esto se ve hasta con los adolescentes. Porque los adolescentes llegan a mandar a los padres en vez de que los padres los manden a los adolescentes. Llegamos a la luna pero tenemos dificultad para cruzar la calle y no conocer al vecino nuevo. Esto puede ser que a nosotros no nos importa la otra persona. Solo nos importamos nosotros. Somos muy egoístas. Y esto hace que se pierdan los valores. La fe. La fe es muy importante. Porque sí o sí hay que creer en Dios. La incredulidad. Muchas personas no creen en Dios o también no creen en sí mismas. Porque les han pasado muchas cosas malas y ellos piensan que no les va a pasar cosas buenas o no. No van a poder lograr cualquier cosa que se propongan. Leemos muy poco, vemos demasiada televisión y sobre todo grabamos muy poco. Este es un ejemplo muy bueno porque muchas personas le pueden preguntar a un niño ¿Quién es Dios? Y él va a dudar o no les va a poder responder. En cambio pregúntenle de la televisión o de un programa de televisión y ellos se lo pueden responder en un sentimiento. La honestidad es lo que toda persona tiene que tener. La honestidad se ve en todo, en todas las partes. Puede ser con nuestros padres, en el colegio, hasta en una tienda. La deshonestidad. Hoy en día se va viendo mucha corrupción en nuestros presidentes y también en nuestros exámenes. Este es el clásico copio. Además, si copiamos, nosotros no estamos engañando a los demás, a nuestros padres o a los profesores. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque aquí se ve qué clase de personas somos y cómo somos. Hablamos mucho, amamos poco y mentimos demasiado. Muchos niños, o casi todas las personas, prefieren decir una mentira a decir la verdad. Prefieren decir lo que otra persona quiere oír a lo que ellos son o a lo que ellos tienen que decir. La tolerancia. La tolerancia hacia otro tipo de personas. Esto es muy importante. Porque hoy en día ya no tenemos mucha tolerancia. Ahora, yo pienso que para tener mucha tolerancia o tener tolerancia, hay que ponerse en el lugar del otro. A mí no me gustaría que me discriminaran solo por tener un tono de piel diferente. La discriminación. Esto se va viendo en todo lugar. En los colegios, en los trabajos. En los colegios se le llama bullying y lo discriminan a los niños por su aspecto físico, por su físico. Y además, por cualquier pequeñez, no importa qué pequeño sea la diferencia, utilizan todo para denigrarnos o faltarnos de respeto. Tenemos un topista amplio, pero punto de vista muy estrecho. Aquí, como podemos ver en las imágenes, lo están molestando solo porque tiene discapacidad. Y es porque es diferente. Esta es una de las frases que es la mejor frase para mí. Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Fue una frase de Pitágora. Si nuestro padre desde ahora nos inculca valores, ahora que somos y dije en blanco, que grabamos todo lo que nos enseñan, en grado no van a tener problemas con nosotros, porque nosotros nos vamos a estar en persona de bien. Porque a un hombre se le mide por sus valores, no por su riqueza. A un hombre no se lo mide por si tenía un auto o tenía una casa. Si no, uno dice, ah, él era bueno, él decía siempre la verdad. Mi conclusión. Podemos decir que si todos nos diéramos cuenta de la importancia de los valores, todos nosotros seríamos mejores personas cada día. Gracias por su atención.